El pasado domingo, primero de marzo, se realizó una nueva versión del mercado campesino en el parque principal. En la jornada se hicieron presentes varios productores, microempresarios y artesanos. Fue esta la ocasión para dar apertura a una estrategia mercantil sin intermediarios y con compromiso desde lo social y ambiental, que se pretende realizar mensualmente. La administración quiere apoyar todas estas actividades, donde queremos mostrarle a todos los urraeños y a todos nuestros visitantes lo bonito y lo que somos capaces de transformar. Vemos hoy en esta actividad todo el tema de lo que transforman nuestros urraeños. Darnos a conocer con toda la legumbre orgánica que trabajamos, a enseñarle a la gente la cultura de la legumbre orgánica que no tiene nada de químicos, de pesticidas y que nos apoye la gente también del campo a comprarnos los productos. En este evento se comercializaron productos como artesanías, alimentos transformados y sin transformar, muchos de ellos orgánicos, manualidades y muchas propuestas representativas del mercado popular y cotidiano de nuestra cultura. Estoy muy feliz de que se esté presentando este evento el día de hoy, ya que fue algo que hemos venido soñando, varios chicos de acá de la región y personas adultas. Este festival reúne artesanos y productores ecológicos y personas emprendedoras. Es muy importante que se den este tipo de eventos porque se recuperan las sabidurías ancestrales, se recuperan las tradiciones y bueno, se recupera nuestra identidad. La iniciativa denominada Mercados Campesinos surgió en Colombia en el año 2004 como una propuesta político-económica de varias organizaciones campesinas que producen alimentos a lo largo y ancho del territorio. Es oportuno resaltar esta iniciativa, apoyar la propuesta y buscar todas las herramientas necesarias para fortalecer la propuesta y con ello mejorar la dinámica económica del campo y la ciudad.